Qué sorpresa es la de encontrarte, cómo te va, hace tiempo que deseaba hablarte, quería saber algo de ti y sin querer estás aquí, ven junto a mí, ven junto a mí, ven junto a mí, ven junto a mí, ven junto a mí. Ven junto a mí, 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 ven junto a ¿Qué tal, mi amor? Dime quién besa hoy tus tianos labios Dime quién es que con cariño mata tu tristeza Quería saber algo de ti Y sin querer estás aquí Ven junto a mí Ven junto a mí Ven aquí Cierra los ojos y con ti te recordemos A que yo hice y le pedí ese año pasado Cuando tocábamos el cielo por las manos Su enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando rejías y también cuando llorabas Como te amabas, como te amabas Como me amabas, como te amabas Como me amabas Como te amabas Como te amabas Como te amabas Gracias por ver el video.